No, no, no lo hace porque no quiere Porque no quiere La partida de Andel me han violado Bastante, si esta sale bien Esto lo estaréis escuchando porque la partida de Andel me han violado Me han matado, me han violado Me han aniquilado, me han ultraviolado Me han profanado Me han partido el ano Iban, en el equipo contrario Iban un puto Blikta Un puto Cés Una Hanna, un mal fite ¿Quién gana eso? No, yo no quiero esto Dame un Nasus, please, dame un Nasus Dame un Nasus, por favor Hijo de puta Pues nada, tiro ficha No, tiro ficha Bueno, dame un Nasus Hijo de puta Yo quería un Nasus Pajarillo, dame al pajarillo Dame al pajarillo Pájalo Dame a Garen Dame algo Hijo de puta Me odia todo el mundo, tío Nothing, nadie me cambia nada, tío Daño físico, armadura, prendezona, resistencia mágica Me voy a hacer la skin de saco Un mango todo de pelata, a ver que tengo Yo estaré una de estos personajes, pero las voy combinando con otros Daño físico, resistencia, armadura No, este menos aún 6,8, 13 9 de armadura, 12 9, 12 12 de resistencia Eh, va con la mis fortuna Y aquí, pues No, tío, no, tío, no, tío Un timo, no No, tío No, 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 no No, no Un timo, no No, no puede ser un timo, tío No puede decirme que hay un timo ahí No puede decirme que hay un timo ahí Yunji Yunji, tío Yunji ¿Dónde vas? Hostia, piaza de nipio, tú ¿Dónde vas con un gi, tío? No, no Ni un timo, tío No, por favor Un timo, no No hay cosa que más odie que el puto timo, ¿sabes? Me cago en mi madre Y ya, espera, te me acuerdo de usarlo, ¿sabes? Que tampoco hace mucho que no lo juego Nosotros, en teoría, tenemos más tanque que ellos Ellos no tienen ni un tanque, creo Porque a carry, temo, un hijo de puta Rumbel, yo no sé usarlo Pero parece que me meto bastante Con la mierda del fuego, ves y los pinchitos Pues nada, a focusear a timo Focus timo, pero de cabeza, ¿sabes? Y a reportar timo y Yo si en el equipo contraria un timo en G Reporto Siempre, 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 siempre Que quiten a sus personajes Casco, timo, tío, casco Eso sí, si me hubiera salido a mí Me habría hecho unas risas Pero como no me sale Reporto ¿Y por qué hace tanto frío? Voy a cerrar la ventana A ver, casco, sé que llegáis Ay, gatito, no te asustes Gatito, gatito Gatito mío, mira qué bonito que es Pero como va a estar esas cabrón Si lleva hasta el día durmiendo, hijo de puta Mira cómo me chupa Gatito Qué bonito es mi gatete Venga, duérmete, campeón Que eres un campeón Venga, voy a taparte un poco Venga, tiene frío Ahí va Toma, que tiene frío Ahí, calentico Que mi gatete es lo mejor que hay en este mundo ¿A qué sí, gatito? Mira cómo bosteza el jodido Qué bonito es Ah, chatísimo adorado Mira, ¿ves? Este marco es de bronce Bronce Soy un bronce Soy un bronza Mira, esto se quiere hacer emo Pero no llega Viva Nasus Yo con Nasus Yo con Nasus Mola mucho porque Sin plan Nasus Nasus Tira el like Media vida menos Tomar por culo Lo bueno es que allí va a ser fácilmente deleteable Como se le diga a esa mierda Porque Nasus Le mete al lado de la W Anibial tira el Pedrolo Yo me tiro encima Y lo estuneo Garen se tira encima Y lo vuelve a silenciar Y no sales de ahí Hijo de puta No vas a salir A ver, ¿esto empieza ya o no? Sí, esto empieza ya Venga Oro, oro y todos platas A ver, ¿yo qué me hacía? La dignidad De cabeza Daño, ataque Por favor Y a ver, ¿qué hacía cada cosa? Esto me dio el garrotazo de la hostia La W giraba ¿Eh? No, ¿cuál era? ¿Cuál era la W? No, la W saltaba Ahora la Q Ah, no, la Q salta La W es el garrotazo O sea, me tengo que tirar la E Luego la Q y luego la W Perfecto E, Q, W Me tiro la E Hace el girocótero ese Eh, me tiro la Q Para saltar encima Vuelvo a tirar la E Para stunearlo Y le meto el garrotazo Y me piro A ver Seguro que aquí está El puto tejón de mierda No, no hay nadie Eh, eh, eh Tejón de mierda Acércate ¡Épale! Toma por culo el tejón ¡A tomar por culo el tejón! ¡Muerta los tejones! ¡Muerte! ¡Muerte! Focus al tejón Focusemos al tejón A ver, a ver A ver ¿Ande vas? ¿Cuerpo esparto? ¿Dónde he tirado la E? ¿Por qué? Tú, ¿andé vas? ¡Hijo de puta! Ven Arenadas Que te veo jodido ¡Épale! ¡Épale! ¡Garrotazo! ¡Garrotazo! Mira, a ver El tejón A ver ¿Dónde va el tejón? En cuanto se acerque Una mía Jale Me voy a emitir Tal garrotazo Al tejón Que se va a acordar De su madre Nasus Vamos a ver Que no tienes poder aquí A ver Anivia A ver Anivia A ver Anivia Va el buen flash Si es que están ya todos Sin vida Pues te meto Las garrotazas a ti ¡No! ¡Please! ¡No! Vale Esa tiro a curar No le serve mucho Porque le acaban de quedar Lo mismo ¡Eh! ¡No! 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 ¡No te acerques! Necesita más poder de fuego ¡Dale! ¡Pesado! ¡Corki! Al final te voy a tirar Encima tuyo ¡Eh! Bueno Vámonos Con ganar asistencia Me vale Sin matar a nadie ¡Qué caro! Minuto 3 Salen las potis No tenemos vida Buena esa Y tienen un puto tejón Con vida entera Bueno Así los van desgastando Es lo importante Ah no Me tenía que subir la W Puta vida A ver tejón Que te reviento el alma ¡Eh! Que ya el tejón me tiró Que te reviento Que te reviento Que te reviento Que te reviento Mira tejón Si hubieras hecho Se te revientaba la cabeza Te partía el alma Te crujía los huesos Te metía la cervatana Por el culo ¡Eh! ¡Eh! Tejón Tejón Puto tejón Está aquí Me voy a comprar la mierda Al guarro Joder Si preestimas muerto Está aquí Aquí Tejón Muertos los tejones Al menos me llevo asistencia Hostia A esconderse A ver Necesito meterme Y matar a alguien Y ya sé Mejor no No hay mucha confianza En mi habilidad Que yo digo ¡Buah! Me tiro ahí bajo torre Le meto un OV Me meto en las matas Vuelvo a salir Le meto todo garrotazo Me escondo Y me vivo Mis cojones En cuanto me tire con la mierda Esa palmo Pero al momento Insta Insta Está todo Ya controlado Tuviera más vida Claro Si no no Estoy jodido Al menos tengo mana A ver el tejón Tejón Como vengas Te vuelo ¡Madre mía! Eh Vida Vida Va Panasus Que está más jodido que yo ¡Mátale al tejón! I'm pro paper Te voy a reventar Tejón Como te pille Te reviento ¡Eh! ¡Pare! Oh Qué pena Sería buena idea De bronce Tirarme ahí ¡Pum! ¡Headshot! Adiós Anivia Venga Hasta luego No pasa nada A ver 1200 1100 1100 Por favor Que estoy sin vida Madre mía Nasus Nasus Que solo tienes que tirar Es hijo de puta Y están todos Tocados de ellos Me gusta la partida Me gusta Me gusta Y la Recasía Esto es No me importa Cuántos seáis Excepto 6 6 5 Eres Karen Hijo de puta Eres Karen ¿Qué quieres? Puto Tejón Hoy mueres Tejón Tejón Hoy mueres Tejón Bien Me he cargado el tejón Muertos los tejones Todos los bujónmigos Muertos los tejones Bueno eso Y esto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cuerpo de parto Que te partimos ¿Qué te pensas que eres? Adiós Karen ¿Pero quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? ¿Cruz Lee? ¿Estás de viento? ¡Todo por culo! ¡No! Da igual He matado allí Muertos los tejones Y muertos allí Lo importante es que Están muertos Primero se cargado Muerto el tejón Y muerto allí ¡Viva! ¡Viva! Muertos los tejones Todo es importante Y mi gatito Está allí camuflado Entre las hierbas Entre las matas Entre las hojas Me voy a ser la trinidad Me voy a ser La sanguinaria A mí mismo O el bailarina Crítico Me hago hasta allí Crítico Muertos los tejones Me voy a tener que comprar La mierda La cosa esa Para ver las setas Ya timo Cago en Dios Que es que yo personaje Tío W a tope de power Ven tejón Tejón ven Ven Que te reviento Tú Tú ¿Qué te piensas que eres? ¿Eh? Hijo de puta ¡Eh! ¡Se lo carga a Nasus! ¡Hijo de puta! Mi vida La vida Yo quiero la vida Bueno voy a por el otro Ups He cogido lo que no debía Pero bueno Me cojo el otro Iji Uuuu Nasus AP es God ¿Pero dónde vas tú? ¿Pero dónde vas tú? Muerta Muerta allí ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué tengo ahí en la cabeza? Ah, vale, eso es la ulti Me gusta la ulti Ojalá Estoy por meter un garrotazo a esto Eh, eh, eh Be careful, be careful, my friend, be careful Hostia, cuántos flashes hay en un momento, ¿no? ¡Curaros! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que lo dejes! Y se lo carga el puto avión El puto pájaro Ah, pues para ti Ah, gracias Thank you Me he cargado el tejón y allí Mis objetivos son el tejón y allí Muertos los tejones Siempre muertos los tejones A ver, Anivia, está más muerta Me cago en las putas setas Muerte el tejón Muerte Si lo hubiera matado con la mierda La E habría sido gracioso Yo te cubro Eh Be careful Ya, 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 ya Ya, 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 ya Garrotazo Garrotazo Te reviento, nano Hostia, corre Corre Ay, 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 no, please I don't like you Corre Déjamelo, por favor Que necesito vida Gracias, my friend Todo sea por matar al tejón Pues tiros para allá Al rico pergolo Muerte Hasta luego, Nidalee Que te diviertas Te llevas a matar al tejón Pero de cabeza Dejarme en paz No me hacéis daño, no lo veis Soy inmortal A ver dónde va Garen No sé qué ha pasado, pero bueno Tengo esto Ahora voy a hacerme la capa de fuego Me vendrá bastante bien Para aguantar, sobre todo ¿Quién de ellos? Al Rammus no A este tejón tampoco A Corki sí A este también Bueno, me hago la capa de fuego Y me hago un rostro Y me tengo que comprarlo de la mierda A las setas esas Para verle ¿Qué es esto de aquí? El extracto del oráculo Tengo que comprármelo para verlos Sobre todo al tejón de mierda Puto tejón ¿Y este qué estáis haciendo? Vale, vale, vale Va metiendo, va metiendo A ver, me he equivocado ¿Saltas? Ah, ese sí ¡Hupali! Ah, ya hay alguien No, el tejón está por el otro lado A ver, ¿cómo nos metemos? Todo está por planearlo bien ¡Muerte! ¡Muerte! Toma, me he cargado uno No, no, no No entres ahí No entres ahí Las setas Las setas Toma, hombre Alimentate ¡Nútrete! ¡Nútrete! No hay que alimentarse Hay que nutrirse ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que te reviento, nano ¿Dónde vas, tejón? Que te reviento Yo me he cargado el tejón, ¿eh? Que yo me he cargado Estoy muy loco Que yo me he cargado el tejón Vamos Tejón Madre mía, madre mía Que me meto, que me meto, ¿eh? Que me meto, que me meto 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 Me lo quitan ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Me meto yo, ¿sabes? Y me lo quitan todo el mundo La madre que lo esparió Bueno No está mal Ha sido worthy, ¿eh? Ha sido worthy 6, 4, 12, ¿eh? 12 Para que veáis Que yo aquí el bronza No veas cómo maneja Venga Ese tira Digo Se tira la mierda O no lo tiene este A ver Que me he equivocado de botón ¿Dónde estás, hijo de puta? Aquí Ah, no lo tienes Solo pueden tirarse estos dos Lo gracioso Que te puedes tirar Como quieras ¡Potis! ¡Potis es mi droga! ¡Potis! En teoría Con la mierda de Trinidad Ya es suficiente Para meter mucho Adiós, Nasus Pero diviertas Ah, pues no Oh, Anivia It's ready And again It's ready ¡Eh! ¡Al tejón! ¿Dónde estás? ¡Garrotazo! ¡Garrotazo! ¡Muerto! ¡Muerto allí! Me cago en Te reviento Te reviento Te mato Te aniquilo Te reviento Te mato Muerto a los tejones Dejemos que pasen Primero los minions Que si no Las setas Alimentan A ver ¿Cómo planeamos esto? Yo digo Echarnos para el gas Y cuando Ha explotado Yo me escondo No hay setas Vale A esconder sus ¡Esconder sus! ¡Esconder sus! Tejón ¡Muerto al tejón! ¡No! 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 ¡Puf! ¡No! ¡Que no haya seta! ¡Hostias! ¡No! ¡No vengas! ¡No vengas! Dios Que son muchos ¡Nasus! ¡Nasus! Que son muchos Dame vida Dame vida Mientras bailo ¡Olé! ¡Olé! Necesito vida Necesito vida Necesito vida Urgente Necesito vida Porque si entro ahí Tal cual Voy a palmar Como una zorra ¡Espale! ¡Muerte al tejón! ¡Eh! Puta Nibia Report Report a Nibia Por KS KS a Timo Y encima Me quitan a Timo Timo tiene que ser mío ¡Toma! ¡Toma por culo! ¡Aaah! Yo soy Jax Yo mato gente Como debe ser, hombre Esto está más Esto está muerto A los tejones Y a los jises ¡No! ¡Hijo de puta! Report Report La vida La vida La vida ¡Aaah! Puto Timo Te voy a reventar Te voy a partir el alma Te voy a crujir Te voy a reventar Te voy a partir el pecho Esto que mierda Se realiza y me asuda Que era armadura mágica ¡Aaah! Armadura mágica Este Y este 1200 Pues me he compuesto Y esto Y una poti Que las poti siempre vienen bien Muerte a los tejones ¡Muerte a los tejones! El buen flash Madre mía Cómo se ha quedado ese Vamos para allá Venga Muerte a los tejones Madre mía Se la está jugando mucho Se la está jugando ¡Nasus! ¡Mátalo! ¡Nasus! ¿Pero qué te piensas que eres? ¡Batman! ¡Puah! Zeta Venga Hasta luego Venga Amigos míos Me he cargado uno Y no se al tejón No pasa nada Esto hay que ganarlo ¿Dónde está la armadura? Quiero armadura Dame armadura Necesito armadura Venga Venga Garen Más Z Más Z Que pase que no se atajo Es suficiente Bueno Ese flash Hombre Mira Garen Ya que te pones así Tira la torre Hostia Se ha cargado a uno El más hargo El imposible Esto se van a chicos Muertos a los tejones ¿Cuánto va el tejón? 5-7 Menos tiene que tener Muertos a los tejones Así me gusta Que Garen sea el villano Del tejón Muertos a los tejones Y no tiene ulti Tío Putada Dios nena ¿Cómo aguanta tanto? ¿Pero qué tienes? Adiós Garen Adiós Venga Hasta luego Y hay mucha gente ahí Yo cojo esa vida Y yo cojo esta No por favor No Puto tejón Pero me he cargado uno No está mal He aguantado He aguantado la torre Más o menos No Parece que no No lo he aguantado Cago en El tejón es mi objetivo Tejón es muerte Tejón es Sacrificio Tejón es matar Nasus Necesitas más AP Coño Ha explotado el tejón Buena esa Nice Nasus Nice Nasus Muerto al tejón Muerto al tejón Todo hay que matar al tejón Muerto al tejón Quiero hacer un hashtag Si tuviera más seguidores Haría un hashtag que sea Muerto a los tejones Perdóname por si me hubiera los tejones Clica 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 No pues se venga ¿Dónde están ellos? Muerto a los tejones Muerto a las setas de los tejones Hijo de puta ¿Hay seta? No hay seta En cuanto vea el tejón Me tira al tejón Matar a ese Muerto a los tejones Si no tuvieran torre Oye, oye, oye Yo me escondo Muerte La vida La vida, la vida, la vida La vida, la vida Mira, si no me quitas nada Cuerpo esparto Sé que estoy a más vida que tú Bendiga Que te revinto Te revinto Tú no me provoques No me provoques Que te revinto Tira la torre A la merda la torre No, please No pasa nada La cuestión es quitar vida al tejón Y luego Cuando esté distraído Penetrarle por la espalda Vale, yo creo que con esto Tenemos suficiente ataque O sea, suficiente armadura Mira, mira, mira Mira, mira, mira Puerta giratoria esa Y ahora que me tengo que hacer Más full daño Pues nada El filo infinito La toma por culo O la hidra O la hidra mejor Todo sea por hacer daño Y matar al tejón El tejón debe morir El tejón es sacrificio Adiós, Nidalí Siempre te recordaremos Tiene más armadura Pero nunca más vida que yo Yo siempre por encima De los demás Siempre Pongo esto al final Y la foto es aquí Porque sí Porque me sale del orto Campeón Daña continuamente A las enemas cercanas Me gusta Y quitamos la vida Para que no la cojan Es importante Que no le dejemos pasar Buena esa Venga, hasta luego Hasta luego Voy a meter Pero no Mejor no Me iba a tirar Encima Hostia Nasus Toma por culo Tiene huevos Tiene huevos De venir Tiene huevos Tiene huevos Porque me equivoco De botón Si no lo hubiera Reventado Y los tejones ¿Dónde están los tejones? Los reviento Ven Dios Todo lo que se ha curado Chacho Pues nada Yo cojo la vida ¿Vale? ¡Mierda! Pero el tejón Ha muerto Todos sacrificios Válidos Y el tejón Muere Todo Dejaría que el otro equipo Saga Pentakill Si yo mato a Timo Suficiente Muerta los Timo 13-9-21 ¿Quién va más de mi equipo? ¿Quién tiene más bajas que yo? ¡Anivia! Es importante Siempre es importante Si jugáis una partida Timo es la prioridad Da igual la de carry Da igual todo el mundo Matar a Timo Timo es el objetivo A ver, a ver, Garen A ver Garen necesita Muar ataque Bastante, Muar Tira la ulti ¡La ulti! ¡La ulti! Pues nada No la tiene Venga Adiós, Garen Bendita ¡Garen! ¡Voy! ¡Voy! Venga Hasta luego ¡Eh! Relax Relax Me han explotado No pasa nada He salvado a Garen Garen es el que importa Mira como recupera vida Mira como recupera vida Mira como recupera vida Si es que para que voy Si es que para que voy Es el poder del bronce Que me arragae Y aquí ¿Qué me voy a hacer? Las botas estas Supongo No sé Necesito botas De velocidad Instantánea Como la comida rápida Esa Venga Light graven Con el chache Era serme aquí Para matar al tejón Mi objetivo es el tejón Voy a jugar cuidadosamente Y sigilosamente Como si fuera Un dulce asesino Para matar al tejón ¡Oh! Yo lo reportaba Pero en esta moment ¿Cómo aguanta El puto Rumble, tío? A ver ¿Qué voy? Rumble se tira flash En plan ¡Ja, ja! Solo no te lo has visto venir, ¿eh? ¡Muerte al tejón! ¡Muerte! ¡Muerte a los tejones! ¡Levantad las manos! ¡Muerte a los tejones! ¡Ja, todos muertos! El objetivo es matar tejones La caza de los tejones Es lo importante He dejado morir a gente de mi equipo Por matar al puto tejón Y me ha valido la pena Vaya que se ha valido la pena ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees, Batman? ¿Quién te crees? ¿Que te arrebiento? Vale, mejor no ¡Corre! ¡Corre! ¡Arense la... ¡Madre mía! Vale, corre ¡Garen! ¿Qué haces, loco? ¡Garen! ¡Garen! ¡Vuelve, Galen! ¡Vuelve, casa! ¡Vuelve! Pero un niño como recupero la pisa Si es que ya tenéis la vida entera Ah, pues yo bailo Yo no me meto, eh No sé cómo lo veis Yo tengo que matar al tejón ¡Adiós, Garen! ¡Nope! Lo siento No tengo suficiente vida ¿Sale la vida? ¿O no sale la vida? No sale la vida A ver, a ver, a ver, a ver Si es que vienen los cinco A casa Bajo torre Y... Puto rice, tío No sé cómo me mata Pero me mata Es gracioso No pasa nada Al tejón Mira, mira Mira al tejón Cómo lo he dejado Mira al tejón ¡Bueno el tejón! ¡Muerte los tejones! Es importante ¿No ves? Hemos sacrificado a dos aliados Por matar al tejón Es lo que importa Sí, pero espérate Que ganas ganan ellos, eh Que esto ya se está largando Y no mola ¿Cuánto van Asus? ¿Qué poder tiene Asus? ¡Defender al Nexo! ¡Defenderlo! ¡Pero defender al Nexo! ¡Buena esa! ¡Muerta ese! ¡A Corki! ¡A Corki! ¡Buena esa, Corki! Tú atacas a Nidalee Bajo torres Bajo torres No torres Buena Nidalee Dios La ha explotado Ha hecho ¡Pum! Muerto Y ya es la vida My friends Una seta No pasa nada Soy invencible ¡Ana y yo somos invencibles! ¡Epa! ¡Yépale! 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 Bueno, Nasus Todo es importante Sale el tejón El tejón está por aquí Vamos a ver Tejón, ven aquí Anda Te vamos a dar candela Te vamos a repartir Ay, me como la seta Buena esa A ver, escapen No chudei, my friend No chudei Venga, adiós pajarito Que lo disfrutes No ¿Quién me ha matado? El tejón Me cago en el tejón Bien No El tejón está vivo No puede estar vivo El tejón debe morir Me quito las botas No, por culo las botas Prefiero la hidra Antes que nada La hidra es lo importante Muerto al tejón Hay que matar al tejón Matar al tejón Tejón muerto Muerte al tejón Muerte a los tejones Muerte Muerte a los tejones Muerte 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 Buenas Nasus Adiós Nasus Venga Nasus Hasta luego O no Sí Adiós Nasus Que lo disfrutes Ah, pues no, no muere Bueno No, no muere Farmeate la torre, Nasus Farmeate la torre Está jodido No, ya no No te farmes nada Que palmas, eh Ahora sí me compro botas Madre mía Arraise Arraise Stack está Estaba activo Madre mía Madre mía Madre mía La que te va a caer encima Como llegue Ah, yo quiero Con un filo O una sanguinaria Me vendría así Como bastante bien No me convence La gente que hay aquí Eh What Muerte Muerte No puedes No puedes conmigo Pues me llevo Me farme a esto Tejón Que te pillo Y te reviento Nano Te pillo Y te vuelo No me voy a recuperar A vida Hijo de puta No me voy a recuperar Hijo de puta No hoy, mi amigo, estamos muy difíciles para ti, mierda ¡Muerte al Tejón! ¡Muerte al Tejón! ¡Muerte al Tejón! ¡Hostia al Tejón! Todo es importante, han muerto 4 aliados por matar al Tejón ¡Pero vale la pena! De ese buen flash, tío Pues nada Deberíamos acabar, pero ya, eh Si no, como nos tira en torre y venga al Tejón y se oculte bajo las torres, malvamos, eh Voy a comprarme mientras lo del Elixir Que va a valer la pena, creo yo Mientras tanto, ¿sabes? Más que nada ¡Muerte al Tejón! ¡Muerte al Tejón! ¡Muerte al Tejón! Y allí también Me cago en que se ha farmeado a mi tío Pues nada, yo me farmea a estos mendas Dios, pero como quita tanto Nada, todo es mío Voy a ponérmelo en el 1, que si no me confunde botones Y malvamos, si me confunde botones, ya Toma el por culo Tejón, que te reviento, Tejón Toma el por culo, pua nene, todas las setas que me he zampado Chacho, chacho, chacho Más setas, no, please Otra seta, venga Pero tengo lo del Elixir, ¿o no? Jojojojo, muerto al Sejón ¡Dame vida, please! ¡No! ¡Tú no! ¡Ajá! Corre Pero tengo lo del Isil o no Ah, coño, si es que no lo he usado Ya decía yo Digo, no, pues, eh, si no encuentro las... Las mierdas estas Hay que tirar esa Están por culo la torre Mmm, esto se puede ganar Mierda lo que meten los reales, eh Vámonos Lo acepto, amigo, vas a morir Pues nada Tenemos torre, ha muerto el tejón Muerto el tejón, muerto el tejón Muerto el tejón Muerto el tejón Así se terminó la partida, matando al tejón Oh, que buena partida, coño Hemos ganado, minchao Y mata al puto tejón Encima la muerte del último tejón, tío Eso es una partida de las demás tonterías Diecinueve, trece, veinticinco, dos Pues nada, espero que os haya gustado esta partida de Aram Matando a los putos tejones Y bueno, un saludo a todos Nos vemos en el siguiente vídeo Decidme si queréis más, le de like así Y taludra ¡Gracias! ¡Gracias!